Hola amigos, ¿cómo en estado? Soy Luis Carlos Ali Agamínez de Prado para Star Wars Cusco Collection. Esta vez vamos a hacer una reseña de un recuerdito que me traje de Buenos Aires, en este caso se trata de este busto de colección de Planeta de Agostín, de bustos de colección justamente y no se trata nada menos ni nada más que de este icónico pues Tusken Raider o incluso Tusken, ¿no? Está muy interesante y me encantó, por eso lo traje desde allá. Quédense con nosotros para verlo. Muy bien y ahora vamos a ver un poquito de la infografía que nos trae esta colección de Star Wars, bustos de colección y nos trae el Tusken Incursor o Incursor Tusken del Planeta de Agostín, ¿no? Bueno, tuve que elegir porque realmente estaban muchos a disponibilidad pero realmente puedes comprarlos fuera del país, traerlos en las maletas es complicado y me decidí por el Tusken Incursor, ¿por qué? Porque tengo un modelo de Banta y pienso hacer una una vitrina en lo que tenga todo que ver sobre los Banta y los Moradores de las Arenas y además pues siendo uno de los seres que aparecen en la trilogía original y también las más precuelas me parece muy interesante, ¿no? Y además de que hay mucha información y muchos cómics inclusive y muchos personajes que se han inspirado en ellos para hacer lo que es el universo expandido hoy leyendas, ¿no? Ya que está justamente el Morador de las Arenas, entonces dice que su estatura varía, obviamente son de originarios de Tatooine y son en realidad pues tribus nómadas, ¿no? Y acá nuevamente el hecho de que estos bustos vienen numerados, ¿no? Entonces acá viene justamente el número 1256 que es el certificado de edición numerada. Nuevamente no sabemos de cuántos producidos, eso lo averiguaremos posteriormente, ¿no? Ya que está obviamente pues si hablamos de los Tasken no podemos dejar de hablar de los Bantas, ¿no? Inclusive están religiosamente unidos, ¿no? Los bastan, ¿no? Es parte de su cultura, parte de sus leyendas y de sus creencias, ¿no? Básicamente. Y obviamente tenemos acá las armas y todo, todo muy bien hasta que en el libro de Boa Fett pues ya distorsionaron todo, ¿no? Entonces porque era interesante también tener algo de misterio de estos Moradores de los de las arenas y obviamente la encuentro con Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que justamente pues ahí atacan a Luke y Obi-Wan lo rescata prácticamente y ahí comienza la gran aventura, ¿no? Pero obviamente pues antes en las precuelas ya se los vio y son los responsables del, en este caso de la transición de Anakin Skywalker a Darth Vader, ¿no? Una transición tan bien cuidada que realmente se ve lógica, se ve razonable y se ve terrible también, ¿no? Porque antes de ello no sabíamos cómo un joven Anakin Skywalker pudo haberse convertido en Darth Vader, ¿no? Entonces pero realmente acá se comienza a trabajar en esto, ¿no? En este, en este ataque que sufrió la madre de Anakin Skywalker y bueno eso, eso nos da pie pues y luego la tragedia con Patner pues que completan la transformación de Anakin en Darth Vader, ¿no? Una cosa muy bien lograda, muy bien pensada, ¿no? Como las secuelas posteriores que son cualquier cosa, ¿no? Aquí está cómo fue en Tunisia el rodaje que es otra aventura que siempre me ha interesado como los vantas eran levantes disfrazados, ¿no? No había CGI, pero todo muy bien hecho, tan bien hecho pues que marcaron época y además de que se mantienen actuales, ¿no? O sea, se han producciones. Y aquí está justamente las escenas de producción, ¿no? No vio Kenobi en Tunisia y por supuesto terminamos con, igual que en el otro número, con una tropa de clones, ¿no? Y esa es la infografía que trae de Star Wars Bustos de Colección, en este caso el número que nos trae al Tasker Incursor, Incursor Tasker y está puesto en los negotipos de Lucasini que lamentablemente también viene listo. Muy bien, ahora vamos a ver el modelo. Muy bien amigos y aquí está justamente este busto de colección del planeta de Agostini, justamente pues esta, esta es una edición de colección como lo dice acá. Y bueno, esta vez pude traerlo con su empaque, ya que me animé a conservar este empaque y además por la dificultad de que se pudiera romper el arma del Tasker Incursor, que es pues justamente la Derby. Entonces lo vi bastante delicado, así es que preferí arriesgarme y traer todo el empaque para protegerlo justamente. Recordándoles además de que se trata pues de una pieza, en este caso de identificado, ¿no? Con la número 01256, ¿no? Que es justamente del Incursor Tasker, ¿no? Lo traje, ¿por qué? Porque estoy haciendo un pequeño, una pequeña presentación con Vantas y Tasker que me parece muy interesante. Entonces este fue el busto que elegí, ¿no? Inicialmente solo yo solamente iba a traer el del Sword Trooper, pero me animé por este otro, ¿no? Vamos a ver cómo está el blister. Como ya les había dicho, pues acá tenemos un blister semi-transparente donde se ve la estatua, ¿no? Acá solamente dice Collectors Edition y Star Wars Bast o Boost Collection, ¿no? Y acá tenemos la figura de Darth Vader. Ahí está. Bastante interesante esa estilización. Y bueno, lamentablemente acá este logotipo de Disney. Por la parte posterior solamente tenemos pues cartón negro y acá algunas especificaciones básicamente sobre licencias, ¿no? Y dice así, ¿no? Modelo para coleccionistas, ¿no? No recomendado para menores. Y obviamente se trata pues de un modelo que está... No es un juguete, ¿no? Es un modelo justamente de colección. Un busto. Y además vamos a ver que... Bueno, ya les decía que el precio oscila y que estoy peor siendo turista, ¿no? Entonces a uno a veces le cobran más en un lado que en el otro. En este caso sí lo conseguí a un precio bastante asequible. Fueron 6.500 pesos. 6 dólares y medio. Entonces me pareció una muy buena falta. Vamos a abrirlo. Muy bien. Debo comentar que cuando abría este modelo para revisarlo, les decía que pensaba traerlo sin el empaque, lo encontré despegado, ¿no? Pero no es mayor cosa. Está despegado de la base que tiene. Lo vamos a sacar con mucho cuidado. Y aquí está, ¿no? Y vemos acá el tasking cursor o el tasking. Muy interesante. Muy bonito modelo. Vamos a quitar esto para que se pueda ver perfectamente bien. Y vamos a observar cómo está el modelado y también pues el trabajo de pintado. Que está desde acá. Ya se ve que está muy, muy bien logrado, ¿no? Listo. Muy bien. Acá podemos ver justamente cuán bien trabajado está. Todo lo que es modelado. Vamos a acercarnos un poquito más para que se pueda ver el detalle. El detalle es muy importante en este caso. De cada una de las partes, ¿no? Vemos los respiradores, los lentes, las vendas, ¿no? Vemos que son seres que están totalmente cubiertos, ¿no? Protegidos de las tormentas de arenas de Tui. Además, vemos acá todo el armamento. El correaje que tiene. Todo muy, muy, muy bien detallado. Entonces vemos los guantes también. Ahí están. Y el arma, ¿no? El arma tradicional. Que como les decía, pues es un plástico un poquito más flexible. Pero podía dañarse en el transporte, ¿no? Si dañarse en el transporte. Entonces preferimos por eso arriesgarnos, incomodarnos un poquito más y traerlo con su empaque, ¿no? Si lo vemos un poquito más abajo podemos ver todos los detalles del cinturón. Y por supuesto hasta la base, ¿no? Y por la parte posterior, bueno, todavía podemos ver parte del tocado que tiene, ¿no? Entonces así la espalda, ¿no? No tiene mucho detalle, pero ahí está, ¿no? El trabajo de pintura es muy cuidado. Inclusive acá podemos ver el desgaste, ¿no? O el quemado que tiene, en este caso, esta parte de la ropa, ¿no? Ahí vemos. Muy interesante la textura de la tela. También está muy, muy lograda. Como podemos ver. Y bueno, ahí está, pues, este tasking cursor. Muy interesante, una pieza realmente interesante para añadir, por más de que no completemos, digamos, toda la colección, ¿no? En este caso, como les decía, pues, ahí viene la base de Star Wars, el Tasker Rider, lamentablemente el logo de Disney y Lucasfilm es de 2018 y está bajo la licencia de Lucasfilm, ¿no? Bueno, perfecto, ¿no? Excelente. Entonces, como ya les estaba comentando, pues, me llegó, en este caso, separado, ¿no? Pero bueno, no hay nada que no se pueda arreglar y con un poco de pegamento esto quedará perfecto, ¿no? Muy bien, este es lo que nos trae esta colección de bustos de Planeta Dragosí. Son bustos de colección y vamos a verlo en 360 grados. Muy bien, amigos, ¿qué les ha parecido? Vamos a sacar un poquito más, para que se vea ese detalle tan interesante. Muy bien, a mí me ha parecido una excelente edición, sobre todo para este display que quiero hacer de Vantas y Tasking Incursor o Incursores Tuske. Y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal y tenemos otro canal del Catoys, Juguetes Coleccionables y Más, donde también hacemos reseñas muy interesantes. Además, nos encantaría recibir un comentario vuestro, pues, eso nos ayuda a mejorar en nuestro canal de Star Wars Jusco Collection. De cual, espero que se suscriban, ponganle un like y si pueden, compartir este video. Muy bien, amigos, ¿qué les ha parecido? ¿Comprarían ustedes esta colección? ¿La tienen? ¿La están coleccionando? ¿Qué modelos les interesa más? Estas son preguntas que me pueden responder en los comentarios. Hasta una nueva oportunidad y que la fuerza los acompañe siempre. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!